Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Lore. Buenas noches. 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 Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos. Un gusto, una vez más, que estemos en esta reunión, reconociendo que estamos a esta hora en efecto para aprovechar el tiempo. Así que vamos a continuar con nuestra temática y veremos la lección de hoy. Ya vemos que vemos la parte teórica, la parte comprensiva, que tenemos que entender cómo es que funciona primero y luego hacemos la aplicación. que tenemos la definición de nombre de celdas y rango de celdas. Ya sabemos nosotros que de manera predeterminada Excel tiene sus nombres de celdas en las que ya conocemos que es A1, D1 y que si vamos de un rango a otro, por ejemplo, de A1 a C1, A1, identificamos que ese es un rango desde una celda hasta otra determinada celda. Más en esta lección veremos que a ese rango de celdas le podemos poner un nombre que tenga que ver con lo que están reflejando esos datos. Y a veces es mucho más fácil cuando queremos hacer una fórmula haciendo referencia a una celda en particular como el nombre nativo de 1, de 1, de 11, de 14. A veces es más fácil decir el nombre del rango, escribirlo, hace referencia a una determinada celda en su forma natural. Y aquí puede verse. En el que se utiliza... Primero tiene que ser como un nombre descriptivo, de tal manera que yo pueda identificar que ese rango contiene un determinado contenido, un determinado dato, y que le pueda asignar un nombre que describa todo eso para que lo represente adecuadamente. En esta imagen se observa... A ver, en esta imagen observamos... ¿Qué observamos en esta imagen? Que de acuerdo a la primera celda que comienza mi selección, ese es el nombre que se va a mostrar. La B1 es la primera celda que encabeza la selección. Aquí se muestra de que en la celda C1 se ha utilizado la función suma y no se ha utilizado un rango que diga de B1 a B2, sino que un nombre que se llama mi rango. Eso es el nombre que se le ha dado a estas celdas que se han seleccionado. El nombre que nosotros le hemos asignado. Entonces... Sabemos muy bien que yo no puedo poner en una celda texto, escribir un texto, y luego tratar de querer hacer operaciones aritméticas u operaciones matemáticas. De decir, voy a sumar, restar cualquier operación en una celda que contenga texto. Ya sabemos nosotros que eso no es posible. Más, si le asignamos nombres, entonces ya es posible. Y es como mucho más fácil. Y aquí están las imágenes. Aquí se muestra que hay nombres, meses que reflejan dinero. Puede ser cualquier dinero. Eso puede ser venta, puede ser ingreso, puede ser cualquier cosa. Entonces aquí no vemos que la función suma diga de la C1, 2, 3, de la C3 a la D3, sino que este rango de celda se llama Carlos. Entonces ya podemos observar que asociamos el contenido a un determinado nombre. Lo mismo sucede con esta, que este rango de celda se llama enero. Por lo tanto, la función está ya no con un rango como comúnmente lo conocemos, sino con un nombre que es el que encabeza ese rango de celda. Y lo mismo se ve aquí, que no se pone la suma de C3 a D4, 5, 6, 7, D7, sino que los nombres que están asignados a esos rangos. El cuadro nombre nuevo nos dice cómo lo vamos a encontrar. En la pestaña fórmulas, en el grupo de trabajo que se llama nombres definidos, aparece administrador de nombres, asignar nombre, crear desde la selección. En esta imagen se observa el cuadro de diálogo nombre nuevo, qué nombre nosotros le vamos a escribir a ese rango de celda, en qué ámbito se va a utilizar. De manera predeterminada aparece el libro. Algún comentario que se quiera hacer que es opción 1. Y la referencia que está haciendo a ese nombre. ¿Cuáles son las celdas que van a tener el nombre de trimestre 1? Esas celdas que se llaman enero, febrero y marzo. Esas referencias se van a llamar todas ellas juntas trimestre 1. De esta manera entonces se crean las constantes. Que las constantes son valores que sirven para definir cantidades que no cambian con frecuencia. Podemos crearlos colocando el nombre. Y en se refiere a, ponemos el valor constante. Y en el ejemplo se observa que como para el porcentaje del seguro social, ya hay un porcentaje establecido. Entonces algunas veces para efectos de planilla funciona de esta manera. Entonces se observa cómo se le coloca el nombre a la celda. O el nombre a una constante. En un ámbito que está de manera predeterminada que es en el libro. Y a qué está haciendo referencia. A ese valor constante. Ahora que hemos comprendido un poco la parte teórica. Veamos la explicación del tema. Bienvenido a tu clase de Excel Principiante. Este día vamos a trabajar con el administrador de nombres. Así como también con el uso de las constantes. En este video vamos a aprender a trabajar con el cuadro de nombres. El administrador de nombres en Excel. Y la creación de constantes. Para poder utilizar estos tres elementos. En operaciones matemáticas. O en operaciones de cualquier índole en Excel. Primero que todo. Funcionar este cuadro de nombres se encuentra aquí en la esquina izquierda. Por ejemplo tenemos. Si le damos clic aquí en la celda B4. Podemos observar que aquí en el cuadro de nombres nos aparece B4. Es el nombre de la celda. O más bien la ubicación. Si nosotros hacemos la selección de un rango. También se va a nombrar este cuadro. Porque es la primera celda que se estaría seleccionando en nuestro rango. Para poder utilizar los nombres. También podemos irnos a la pestaña fórmula. Aquí en el grupo de trabajo. Nombres definidos. Tenemos este que se llama administrador de nombres. Le damos clic. Nos aparece esta ventana. Por aquí ya tenía yo un nombre. O un rango ya nombrado. También podemos eliminar. Modificar. O incluso podemos grabar uno nuevo. Primero que todo. Vamos a eliminar este. Para poder volver a grabar. Lo podemos hacer directamente desde el administrador de nombres. O desde la hoja de cálculo. Vamos a observar por el momento. Este administrador de nombres. Y lo vamos a hacer directamente al cuadro de nombre. Para ello. Vamos a seleccionar. El rango que queremos nombrar. En todo caso. Quiero nombrar a los empleados. Empleados del 1 al 7. Luego de seleccionarlos. Me voy a dirigir. Me voy a dirigir al cuadro de nombre. Y aquí. Me voy a colocar el nombre. Empleado. Después de colocarle el nombre. Tenemos que darle antes. Como pudimos observar. El cuadro de nombre. Hace una. Pequeña pausa intermitente. Y eso quiere decir. Que estamos grabando el nombre. De ese rango. Podemos ir a comprobar. Que el nombre. Ya está grabado. Aquí. En el administrador de nombres. Resistiendo. La ruta. Fórmula. No puede trabajar. Nombres definidos. Le damos clic en administrador de nombre. Y aquí. Tenemos ya. El rango. Que hemos seleccionado. Con. Su respectivo nombre. Vamos a grabar otro más. Desde aquí. Del administrador de nombre. Vamos a darle clic aquí. En nuevo. Se nos abre. Es una ventana de diálogo. Aquí vamos a estar colocando el nombre. En todo caso. Yo le voy a colocar aquí. El nombre de sueldo base. Cabe aclarar. Que en el nombre de rangos. No podemos dejar espacios. Ya que estos espacios. Nos van a crear ciertos conflictos. Si le damos a aceptar. Por ejemplo. Nos va a dar un error. Entonces. Para poder. Simular el espacio. Tenemos que colocar. Un guión bajo. O también. Un guión medio. O simplemente. No colocar espacios. Y dejar las palabras. Unidas. Vamos a colocar. Entonces. Sueldo base. Aquí nos aparece. Un ámbito. Libro. Referencias. En este caso. Lo vamos a dejar. Como libro. Un comentario. Y se refiere a. Aquí podemos observar. Que hay una referencia. Que está. Desde. B5. Hasta. B11. Ya que teníamos seleccionado. Estas celdas. Cuando empezábamos. A trabajar. Con un nuevo nombre. Pero para poder cambiarla. Basta con. Borrar esta parte. Darle clic. Y mantener el cursor. Aquí en la casilla. Donde dice. Se refiere a. Nos vamos a ir al área. Donde queremos. Nosotros. Seleccionar. Para grabar este nombre. En todo caso. Lo vamos a hacer aquí. En los sueltos base. Y listo. Ahora. Le vamos a dar. Aceptar. Y automáticamente. Ya vamos a tener. Todas las celdas. Que seleccionamos. Con un nombre. Sueldo base. Para que nos va a servir. Este nombre. Sueldo base. Cerremos. El administrador. De nombre. Y. Vámonos. Aquí abajo. En el total. Y podemos nosotros. Buscar una función. Por ejemplo. Una suma. Y colocar. Nuestro nombre. De rango. Aquí ya nos aparece. Sueldo base. Le damos doble clic. Cerramos paréntesis. Y le damos. Y eso hace. Que automáticamente. Se sumen. Todos los valores. Que hemos. Seleccionado. Y que hemos nombrado. Como sueldo base. A esto le llamamos entonces. Nombres de rango. Podemos. Grabar esos nombres. Directamente. Al cuadro de nombres. O utilizar el administrador. Recuerda que los nombres. Y las constantes. Podrás utilizarlos. Más adelante. Para poder. Utilizarlos. En operaciones matemáticas. Te agradezco la participación. A esta clase. No te pierdas. El próximo video. Bien. Entonces. Vamos a. Explorar. El ejemplo. A practicar. Tengo aquí. Ya abierta. La plantilla. Ahí está. Una planilla. Con diversos. Empleados. Sueldos. Y. Calcular. Lo demás. Voy a revisar. Primero. En el administrador. De nombre. Pestaña. Fórmulas. Y. 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 Aquí. Están. Estos. Nombres. Ya. Están. Asignados. Pero. Ya. Sabemos. Que. Podemos. Eliminar. Para. La. Respetida. Explicación. Aquí. Hay. Un. Nombres. Que. Dice. AFP. Es. Este. Empleados. Aquí. Podemos. Ver. En. Este. Cuadro. De. Administrador. De. Nombres. El. Nombres. El. 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 Nombres. Nombres. El. Nombres. El. Nombres. El. Ref�んで. iving. Y. Enas. En. 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 Enera. En q14. En. Son. En. 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 celdas que van desde la C5 hasta la C11. Entonces los voy a eliminar. Selecciono todos. Presiono, digamos en el primero o en el último y presiono la tecla Shift, no la suelto y hago clic en el último valor o hago clic en el primer valor con Shift presionado sin soltar, hago clic para seleccionar todos, eliminar. Confirmo que deseo eliminar los nombres seleccionados porque quiero que lo hagamos nosotros. Usted observó algo. Voy a darle control Z solo para que lo vea. Aquí hay una función y una llamada a un nombre de rango que lo está seleccionando. ¿Cómo sé qué rango es? Y me lo seleccionan. Entonces yo puedo ver que el sueldo base es ese rango de celdas. Pero si voy al administrador de nombres, elimino, pues aquí nos da un error porque ya no existe el nombre sueldo base. Lo borro. Ahora, en administrador de nombres hemos visto que se puede crear un nuevo, yo puedo seleccionar el nombre, el ámbito y la referencia. También aquí que es lo mismo, asignar nombre, definir nombre, nos lleva al mismo cuadro de diálogo. También puedo seleccionar el rango, presionar clic derecho y seleccionar definir nombre. Estoy mostrando todas las maneras en que puede definir un nombre. También en el cuadro de nombre podemos escribir el nombre que le queremos dar. Y la otra que es un poco más práctica, selecciono desde el encabezado y puedo ir a crear desde la selección. Y en este cuadro de diálogo me dice que si los nombres los quiero crear a partir de la fila superior. Entonces a veces nosotros queremos que así como el título de la columna está nombrado, describiendo qué es lo que contiene ese rango, pues ese nombre quiero que le deje. Entonces ahí presiona aceptar y ya me deja, voy a presionar aceptar. y voy a ir aquí a revisar el administrador de nombres y justo me ha creado, yo no le digité por ningún lado, yo no lo escribí por ningún lado, solo hice la selección, me fui a crear desde la selección, le dejé marcado fila superior porque quiero que el nombre que tiene aquí de título que es la primera celda que seleccione, ese nombre quiero que le asigne. Entonces sin escribir nada, pero ya les dije cómo ustedes pueden seleccionar, yéndose a asignar nombre al administrador de nombres nuevo, yéndose a clic derecho definir nombre o escribiendo el nombre acá. Son varias maneras como puede asignar nombre. Entonces como yo lo hice así, yo no escribí nada, sino que me fui a crear desde la selección reviso que automáticamente me dejó el nombre empleados y qué valores me ha dejado, pues todos los valores estos seleccionados y qué referencias me ha dejado exactamente desde la de 5 hasta la de 11 en un ámbito del libro. Ese es como el valor predeterminado que usualmente en la mayoría de veces vamos a utilizar que el ámbito sea el libro, porque independientemente de las hojas que se tengan, ese nombre va a funcionar en cualquier hoja en que yo esté ubicada. pero si yo en el ámbito a menos que nosotros ya decidamos que así se necesite que en una determinada hoja se va a usar ese nombre solo en esa hoja, pues entonces seleccionamos que el ámbito sea esa hoja exacta o esa hoja que se necesita, pero en la mayoría de veces dejamos que el ámbito sea libro. Ya tengo un nombre. Ahora, voy a borrarlo porque quiero que vean otra cosa. Voy a presionar eliminado. Confirmo que deseo eliminar ese nombre. Y digamos, voy a seleccionar estos dos rangos, el de empleados y el de sueldo base con sus títulos incluidos. Entonces, mi primera fila es la fila 4 donde están los títulos de esa celda. le voy a crear desde la selección y ahora me activa dos casillas que si los nombres los quiero crear a partir de los que están en la fila superior o los que están en la columna izquierda. Algunas veces se va a necesitar así, pero en este ejemplo solo voy a dejar la fila superior que me va a asignar. Aquí me va a dejar que este rango se va a llamar empleado y que este rango se va a llamar sueldo base. No voy a escribir nada y vea lo que va a pasar. Voy a presionar aceptar. Aparentemente no vemos que algo pase. Pero si nosotros revisamos el cuadro de nombres, la caja del cuadro de nombres, vemos que existen dos nombres en esta hoja o en este libro y vea que en sueldo base automáticamente Excel agrega un guión bajo. Aquí hay un espacio en blanco porque los nombres de las celdas para Excel no admiten espacios en blanco. Yo no escribí eso. Automáticamente Excel le asignó que en lugar del espacio haya un guión bajo. Más nosotros podemos cambiar eso. Por ejemplo, yo puedo decir sueldo base lo quiero unido y solo voy a hacerlo como manera de ejemplo. Puedo decir ok, lo voy a dejar unido porque ya sé y lo voy a separar con una mayúscula por ejemplo. Porque yo ya sé que Excel no me va a tomar los de parque en blanco. Entonces podemos personalizar esos nombres. Pero resulta un poco más cómodo hacerlo de esta manera. Seleccionando y creando desde la selección y seleccionando qué nombres queremos que nos tomen. En este caso no nos conviene la columna izquierda. Para el ejemplo aunque podría ser que así nos convenga en el caso que seleccionemos un empleado y que este sueldo esté asignado a ese empleado. Pero digamos que en este ejemplo no. Solo queremos los valores de la fila superior. Entonces cuando voy administrador de nombres tengo los dos nombres asignados. Empleado sueldo base sus valores y las referencias. Ahora vamos a utilizar la siguiente opción. Voy a seleccionar estos valores porque son constantes. Bueno ahora yo ya puedo decir digamos que quiero una suma aquí tal como estaba la función suma y digo que me sume el sueldo base y ahí está yo solo comienzo a escribir y me aparece la sugerencia de una cuadrícula de un icono que se representa así. Entonces cuando se hace doble clic y se presiona enter pues ya se tiene la suma. Ahora ya sabemos que si queremos multiplicar el sueldo por ese valor mire que está dos veces está allí yo puedo utilizar esa referencia o puedo utilizar esta ya está como entendido entre referencias relativas y absolutas o puedo utilizar un nombre. Entonces cuando usted ya está confiado que sus celdas tienen nombres usted ya no se complica mucho en venir en qué celda está el valor o ya no usted dice pues no importa en qué celda está yo solo veo y lo busco y ya doy clic allí porque me lo va a tomar solo selecciono doy clic y qué importa ¿verdad? Allí me toma la referencia pero como les digo aquí se hacen ejemplos cortes más en su vida diaria usted puede tener muchísimos datos en las que su base de datos puede ser muchas veces complicado andar haciendo este tipo de cosas por la cantidad o el volumen de datos que usted puede estar manejando entonces dice ah ok quiero IS ah bien entonces multiplico eso por IS pero en este caso no nos funciona porque no tenemos asignado ese nombre aún entonces tengo a seleccionar que ya lo tengo en una tablita aparte selecciono crear desde la selección y ahora me activa columna izquierda lo cual es así quiero crear nombres a partir de la columna izquierda que IS me le asigne 325 renta 10 AFP 625 le dejo activada esa opción y le doy a aceptar aparentemente no pasa nada más venimos al administrador de nombres y tenemos que en el AFP nos ha asignado ese valor en esa referencia IS a esta referencia renta este valor a esta referencia entonces usted ya de manera cómoda puede venir y decir ok multiplíquenme la por IS y ahí tiene la sugerencia no terminamos de escribir y la sugerencia nos aparece entonces alguien dice como es que estamos multiplicando números y letras no son números y letras sino que son nombres que tiene asignada esa sella entonces aquí de manera como usted ya sabe copiar pegar miren allí no hay ni por qué complicarse con referencias incluso ay que es absoluta es que es relativa no ahí sencillamente le conserva se lo conserva entonces muchas veces esto nos 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 facilita un poquito el trabajo porque como les digo ya no me tengo que complicar con referencias a fruta relativas y eso sino que ya tiene un nombre igual aquí el sueldo multiplicado por la red y como así se llama y como yo ya identifico que cuando me da la sugerencia con el icono cuadriculado y yo sé que ese es el nombre que se ha asignado pues sencillamente lo hago una sola vez y le doy un copiar pegar ¿qué hago yo? si ya tengo bueno el primer valor si ya estoy segura que esa es la fórmula que voy a aplicar entonces me ubico en esa celda control C selecciono a mí porque es que me resulta más cómodo pero ahí va a depender de cada uno como sea su forma más fácil de ejecutar las acciones yo selecciono las celdas y presiono enter entonces ya tengo el claro alguien va a decir es que para mí es más cómodo yo creo que es mucho más cómodo venir y estar aquí solo dar doble clic doble clic en el controlador de relleno y ya y algunos estamos como más acostumbrados a uso de teclado nos sentimos un poco más hábiles entonces pues va a depender el punto es que esté copiando aquí lo mismo el sueldo base pero aquí hay algo eso tiene no puedo venir aquí y decir sueldo base mire porque sueldo base en este caso no me funciona fíjese entonces podemos hacer hacerlo de la siguiente manera yo no puedo venir y decir porque mire sueldo base multiplicado por AFP no voy a tener la AFP de ese empleado sino que voy a tener otra cosa solo por hacer una prueba ahí me da 89 pero así lo ha calculado por lo voy a hacer como solo por prueba ok si lo ha calculado pese a que sueldo base me selecciona todo todo el rango me lo calculo individual entonces esto es fácil cuando a veces los nombres es más fácil asociarlos por eso es que cuando asignamos nombres tienen que ser como descriptivos y asociativos de acuerdo al contenido que estamos manejando entonces esta fue lo voy a hacer nuevamente fue hecho de manera diferente como ya tiene nombre sueldo base multiplicado por AFP y mucho más fácil automáticamente me hizo el relleno y en el sueldo líquido ya teníamos la fórmula hecha solo para verificar dice que ese 5 lo está restando con todos los descuentes de 5 de 5 de 5 y aquí igual le teníamos las fórmulas hechas aquí no es cierto que voy a tener el resultado que creo correcto porque ese nombre solo es para asignar un porcentaje dice que está desde la D4 hasta la D11 pero eso no es cierto porque D4 no debería de incluirlo debería de incluir desde la D5 ahí no más es cosa de revisión y no más pero entonces esa es la facilidad de agregar nombres a los rangos o a las celdas entonces vamos a hacer algún ejemplo parecido recuerde que si tiene dudas preguntas comentarios aportes referencias observaciones recuerde que puede hacerlo activando su micrófono o dejando un mensaje en el chat bien voy a hacer una hoja nueva para hacer un ejemplo y digamos que aquí tengo y voy a tomar aquí unos nombres por ejemplo que dice por ejemplo Gracias. Ok, Lore nos escribe, dice que con respecto a la fórmula que se arrastra a las demás celdas, dice que tiene el mismo dato de la primera, pero la que a nosotros no nos quedó así. Quiero revisar eso. No nos quedó así a nosotros, tendría, porque vaya, verifiquemos. Por eso hice una prueba aquí. En donde escribí sueldo base por AFP, como se supone que 1.424 multiplicado por, y lo voy a hacer así puramente, 1.425 referencias, 1.424 por 6.25 por ciento, me da 89, ok. Luego tenemos 933 multiplicado por 6, esto solo estoy haciéndolo como comprobación. Tengo 58. Fíjese que a mí me ha funcionado, porque por ejemplo aquí, vamos a ver, voy a, voy a hacerlo nuevamente para verificar que no tengamos algún inconveniente. aquí, aquí lo hice, ok, sueldo base multiplicado por 30. Entonces cuando arrastro, ajá, no me arrastre el mismo valor. Porque como lo que está haciendo es que se va corriendo la referencia relativa, se va corriendo el sueldo y como el nombre ya está asignado a un valor, ya es una constante. Pero no sé, compañera, si, no sé si ahorita lo está practicando, porque no sé por qué le está dando, le está repitiendo. O yo no estoy viendo algo que ustedes están viendo, si me pueden decir. Eh, disculpe licenciada, sí, fíjese que cuando yo le doy arrastrar porque estoy aplicando el ejercicio, a mí me sale, no sé por qué me sale el mismo valor, porque he aplicado, solo que a mí me sale empleado el espacio, como usted decía, guión bajo uno, no sé si ahí es el problema que apliqué mal el nombre. Ah, quizás usted le dejo activo, quizás cuando hicimos esta selección y nos fuimos a fórmulas, crear desde la selección, quizás usted le dejo activo columna izquierda, será como dice que usted lo está practicando ahorita, ¿verdad? Sí. ¿Será que la molesto y me presenta pantalla? Sí, ahorita se la comparto. Ok. ¿Ven mi pantalla? ¿Está cargada? Ahora sí. Vaya. Ok. ¿A dónde? Veamos, ubiquémonos en E4. Porque allí tiene el valor repitente. Ajá. Ubiquémonos en E4. Empleado guión uno. Quiero ver sus nombres. Vaya hacia la caja de los nombres donde dice E4. Quiero ver en el cuadro de nombres. Ahorita dice E4 porque ahí está ubicado usted. Ajá. Vaya hacia ahí a esta parte. Aquí. Aquí donde dice E4. En la barra de fórmula donde en el cuadro de nombres. No logro ver si usted está. Ok. Ok. Y dice empleado guión bajo uno por renta. Ajá. Presione Enter y quiero ver el siguiente dato. Ah, es que sigue diciendo empleado uno. Eso es lo que quiero ver. Vaya hacia el administrador de nombres. Arriba. Administrador de nombres. Va. Ok. Ahí le está dejando empleado guión. Ajá. Así asignó usted el. O sea, no importa pues, pero. Lo que, lo que cuando usted me indicó. Si dejé activa lo. Cuando le di en el, en el. Aquí en ya crear, crear desde la selección. Sí, yo dejé activo este. La columna izquierda. Columna izquierda. Ajá. No sé si ahí sea el problema. Fíjese que no necesariamente es el problema. El punto es. Que no nos estamos basando en el valor de empleado. Sino que nos estamos basando en el sueldo base. Sí. Sí. Entonces cuando usted hace la. La. El. El nombramiento o la asignación a empleado. Hagamos eso. Dele cancelar. Y en la E4. Solo. Solo una cosa antes. Vaya hacia D4. 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 Si, pero aquí. Si, pero aquí yo lo puse. Ya como de manera manual. Cuando yo quise hacerlo. Arrastrar. Igual me sale lo mismo. Permita. Ve. Va, un re crecer en D4. Y en lugar. de empleado, póngale sueldo base. Edítenlo ahí arriba, en la en la barra de fórmula. Ajá, póngale sueldo base. Ok, y se lo está agarrando, pues, pero. Ajá, ahí lo tiene ya, sueldo base. Ok, presiona Enter. Ah, pero dice sueldo, hay algo que no se borró. Sueldo base, porque. Ah, uno. Y el guión bajo. Ahora sí, mire, ahora trate de arrastrar. Hoy sí. Sí, porque fíjese que si usted se fijó, le seleccionó justo el rango que estamos calculando ahorita. Ajá. Entonces, el de fijarse en eso, hágalo en el cuatro. Y no escriben. Igual sueldo base. Correcto. Porque esa es la, la, la operación que estamos haciendo. Ah, sí. Ajá. Entonces, quizás es como de ir fijándonos, este, exactamente cuáles son los rangos que nos está seleccionando y los que vamos necesitando, ¿verdad? Entonces, ahora entendería que si le va a funcionar con AFP también, ¿verdad? Y ya el, el sueldo líquido que es el sueldo menos lo descuento. Sí, hoy sí. Perfecto. Gracias, licenciada. Excelente, con gusto. Bien. Buenísimo. Cuando ya nos ponemos a hacer la práctica, exactamente, ¿verdad? Cuando, cuando va surgiendo la duda, preguntamos y lo desarrollamos sin inconvenientes. Muy bien. Gracias, Lora, por habernos compartido. Eh, voy a continuar. Entonces, eh, buenísimo para todos porque vamos viendo qué hacer, qué no hacer, ¿verdad? Ok. Estaba asignando nombre para acá. Gracias, Lora, por habernos compartido. Gracias, Lora, por habernos compartido. Gracias, Lora, por habernos compartido. Gracias. 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 Ok. Voy a ponerle acá comisión. Digamos que ahí no le voy a dejar espacio, le voy a dejar ese nombre. Y vamos a asignar algunos nombres. Bien, como asignan... Recuerden, tengo esta lista de vendedores y ya conoce usted todas las maneras de definir un nombre de rango. Si voy a asignar nombre, por ejemplo, a este rango con clic derecho, no voy a seleccionar vendedores porque esto, cuando yo selecciono desde el título, esto es muy útil cuando vamos a crear desde la selección, que yo es el que más prefiero. Pero para efectos de ejemplo, selecciono vendedores, sin derecho, definido nombre, y aquí pues, aquí dice Calvin, pero ¿cómo toma el valor de la primera celda seleccionada? Pues le vamos a poner vendedores. En un ámbito del libro, vea que aquí nos sale, en este cuadro de diálogo nombre nuevo, el ámbito nos muestra tres valores. Libro, como su valor predeterminado. El libro como tal, en el que estamos trabajando. Cuadro de nombre, que es la hoja que se llama cuadro de nombre. Y la hoja uno, pues que en efecto es la otra hoja en la que estamos trabajando. Para este caso de vendedores, voy a dejarle que se utilice en todo el libro, en esa referencia de B3 a B6. Y ya nosotros nos fijamos que está asignado. Vea que aquí nos muestra los nombres que ya fueron asignados en la hoja anterior. Compradores. Si no voy a utilizar crear desde la selección, selecciono nomás los nombres. Asignar nombre y me sale lo mismo, solo porque lo estoy haciendo nada diferente. De manera predeterminada me muestra el valor que se ha seleccionado primero. Pero yo le sigo compradores que se usen un ámbito lindo. Verifico la referencia que va de D3 a D6. Aceptar. Y ya tengo que si yo selecciono vendedores, me selecciono el rango. Si yo selecciono compradores, me selecciono el rango. Y proveedores, que les decía la manera que más me gusta utilizar, crear desde la selección. Porque usted le dice, denme el nombre que tiene la fila superior. Entonces ya usted si va a hacer referencia a él, ya solo dice cómo se llama la columna proveedores. Es de escribir. Y ya se dio cuenta que ni hemos terminado de escribir cuando ya nos aparece la sugerencia de cómo se llama. Deciramos que esta comisión. Le voy a asignar. Se la voy a poner aquí. Aquí la voy a nombrar como comisión. Entonces estoy asignando nombres de manera distinta. Y aquí voy a hacer algo ya con mi intención. Voy a seleccionar. Esas dos celdas. O más bien voy a hacerlo así. Lo puedo hacer con el clic derecho, definir nombre. O aquí asignar nombre. Y automáticamente ve aquí el clic. Como yo dejé un espacio en blanco. Y como Excel no permite espacios en blanco. En los nombres de celdas de rango. Me le signo un guión bajo. Todos los ámbitos de los otros nombres se van a utilizar en el libro. Pero yo quisiera que esta comisión solo se utilice en la hoja 1. Entonces si hay esa venta. Yo la multiplico. Por la comisión mono que aquí está. Si yo vengo aquí. Veamos aquí la comisión general. La voy a calcular aquí. Comisión general. De esta venta. Multiplicada. Por la comisión. Sin problema. Aquí está aplicada la comisión 1. Véanlo en la barra de fórmula. Y aquí está aplicada la comisión general. He dejado que la comisión general sea. Voy al administrador del nombre. Para verificar. Administrador del nombre. Y veo que el ámbito. De la comisión 1 está en la hoja. Nada más. Y que la comisión general está en todo el libro. Si yo viniera a la hoja. Cuadro de nombre. Y aquí. Es de donde estoy. En la y otra. Digo. Quiero asignar comisión. A este sueldo. Claro. Aquí solo estamos sacando porcentaje. Y lo multiplico por la comisión. Aquí está. No nos aparece en la comisión. No. La comisión. Que la comisión 1. solo fuera utilizada en la hoja 1 pero la comisión GEN puede ser utilizada en todo el libro en cualquier cantidad de hojas que pueda tener en el libro le va a funcionar el nombre de comisión GEN pero no me activa la comisión 1 precisamente por el ámbito que se le indicó nada más por poner un ejemplo luego aquí podemos tener ya como la venta más la comisión y decidir qué es lo que queremos sumar la venta más la comisión 1 por ejemplo empezó a preparar todo Javier ok solo que aquí tengo tengo una cosa que no 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 esto no es así aquí solo me está me debería de sumar claro porque la celda que se llama comisión 1 es esta no es esta donde se ha calculado esa ya es otra cosa es como otra historia porque la celda que se llama por eso es que no me cuadraba que me diera eso ahí porque no es eso lo que nos tiene que dar sino que como la celda que se llama comisión 1 es esta entonces en efecto ahí lo que ha hecho es solo sumarle el 16 el punto 16 entonces ahí lo que haríamos es o nombrar la celda ¿verdad? donde está la comisión o solo sencillamente dejarlo como una referencia haciendo clic como una una más la venta esa suma ya fue hecha de manera natural ¿verdad? de manera básica bien entonces por ejemplo me voy a traer igual un cuadro que ya existe por aquí me lo voy a traer aquí a la otra hoja solo yo reviso el fórmulas administrador de nombres ajá tengo los nombres que yo he asignado reviso los ámbitos por ejemplo está este voy a poner ese número en porcentaje entonces aquí puedo hacer aquí las ciudades las podemos dejar así porque yo ya me traje un ejemplo que tenía o sustituirla por las ciudades nuestras vamos a hacerlo porque quiero asignar nombres voy a poner voy a poner voy a poner ahora miren voy a seleccionar toda la base porque verifico donde usted quiera verificar si usted hace clic aquí en el cuadro de nombres aquí puede ver que estos nombres nosotros los hemos asignado entonces voy a seleccionar toda la tabla voy a ir a fórmulas crear desde la selección y le voy a dejar activadas las dos casillas que me tomen nombre de la fila superior para que cuando seleccione este rango diga que ese rango es dinero y que cuando seleccione este rango horizontal de los meses que pertenece a Guatapán entonces le dejo activadas las dos casillas presiono aceptar ya verificamos que al parecer no pasa nada pero si me vengo a administrador de nombres o me vengo al cuadro de nombres aquí veo que miren cuando yo presione abril me le ha asignado a ese rango abril si yo presiono a Guatapán me selecciona el rango que se llama Guatapán vamos a continuar para porque no quiero quitarles tiempo ya es tarde necesitamos descansar y recuperarnos así que vamos a quedarnos hasta acá y que tengan una buena noche nos vemos mañana a las 9 buenas noches buenas noches licenciada Gracias.